México para Denario On Show, órale carnal, contame, quiero saber todo, 20 años de carrera celebrado en el Lunario, lo decíamos al principio del programa, no cualquiera toca en Lunario en México. Es un escenario muy lindo, ahí yo he ido a ver a Fito Páez, a Pedro Aznar, gente tremenda que ha tocado ahí, bueno para mí un orgullo pararme en ese escenario, un escenario que se te impone. La energía debe ser tremenda en el lugar. Es bella, es bella, es un escenario muy lindo, las luces son espectaculares, el audio, la gente del lugar también trabaja de forma maravillosa, era una noche especial porque íbamos a celebrar 20 años de carrera, es la cuarta vez que toco ahí en el Lunario, pero esta fue mi favorita la verdad, tuve unos invitadasos como ibas contando hace un ratito hermano. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue tu celebración, 20 años de carrera en México, lleno total ¿no? Lleno total hermano, lleno total. A ver, podemos escuchar un poquito, mirar el audio ambiente que nos hicieron llegar. Esto hace un boliviano en otro país señores, en México, nada más y nada menos, por Dios. Bueno, hay tanto que conversar, ¿te imaginabas que tus 20 años los ibas a celebrar en una mega ciudad como México y en un lugar como este? ¿Pasó alguna vez por tu cabeza esto, Rodri, cuando empezó tu aventura con la música? O sea, imagínate hermano, yo desde niño juego a que me subo a la cama con una raqueta de mi papá y le hago que es la guitarra y me imagino que está lleno y todo eso, entonces es sí, es un sueño cumplido, me lo imaginaba, pero claro, los caminos son los que uno no se imagina, ¿no? Uno siempre se imagina algo más sencillo, ¿no? O sea, cuando llega a la realidad es diferente el sentimiento, ¿no? Sí, totalmente. Mirar hacia atrás lo que te costó además, Rodri. Y al final eso es lo hermoso, ¿no? O sea, que no llegaste ahí gratuitamente, sino que es todo un largo camino que tuviste que recorrer. A la puerta, rogando muchas veces, tocando por nada muchas veces. Claro, claro. Tocando gratis. Tocando en fiestas, piñatas, cumpleaños, ¿no? O sea, lo que contaba en ese show, porque conté muchas cosas, es que hasta en un funeral me ha tocado cantar, hermano, imagínate tú. ¿En serio? Ajá. ¿Tocaste para el muerto o para la viuda? O sea, al muerto le gustaba mi música y dijeron, bueno, vamos a contratarlo y ahí me tiene, y entonces estaba en un dilema yo terrible porque no sabía si tocarla de vivo, no sabía si tocarla de ayer se fue, o sea, ya sabes que... Cambia todo, cambia, imagínate. Claro, claro. Guau, no sabía esa anécdota, tocando en un funeral, qué incómodo, ¿no? En un funeral, loquísimo, loco, loco, loco. Y te aplaudió el señor. Me aplaudió. También he tocado mucho en universidades, hermano, me aplaudió. Chiste feísimo. Le hicieron, le hicieron aplaudir. ¿Sos consciente que sos el cantautor boliviano más internacional de nuestro país? ¿Sos consciente de eso? No sé, hermano, no sé, trato de no ponerme ese peso ahí porque, o sea, Bolivia la llevo aquí en el alma, ¿no? O sea, y en cualquier medida en la que ya pueda hacer quedar bien a mi país, pues es una alegría para mí. Bueno, y quiero aclarar de que, bueno, nunca te olvidaste de tu país. Siempre venís cada año, siempre nos regalás cada año de éxito, cada canción que sale. Y contame un poquito de esto. ¿Estuviste componiendo o armaste todo un álbum preparado para los 20 años de, la seleccionaste? Armamos un recorrido así por todos los discos, por las principales canciones. Curiosamente, la canción de Te Imaginas que acabo de cantar aquí en México no la conocen, entonces casi no me la piden, pero aquí en Bolivia es una de las obligadas. Y esta vez, por primera vez, la canté en México y la canté a dueto con Leo Rosas. ¿Con Leo Rosas? Con Leo Rosas. ¡Me muero! ¡Me muero! Le está yendo increíble en México, está triunfando el querido Leo. Bueno, es muy querido además por la gente ahí, fanática del programa en el que estuvo, de La Voz México y todo, le está yendo increíble. Este es el momento que cantás con Leo, a ver si se puede escuchar con el sonido de ambiente. Escucha. Es obligatoria despedida, no sabía, no quería saber, no quería saber, no quería saber, no quería saber, no quería saber. ¡Me muero! 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 Está llegando, acaba de llegar a nuestro país. También vamos a poder conversar con él. Lo vamos a invitar también para que nos cuente de la experiencia. Sí, tiene que invitarlo, hermano. Cantaste con Claudia Arce, que la está rompiendo en México. Ha hecho unos ampli y unos conciertos espectaculares. Le está llegando increíble a Claudia, tanto en su faceta de cantante como de actriz. Sí. Ahora está haciendo un programa para niños también. Bueno, le está llegando de maravilla. Tremendo talento y no para de trabajar, además. Qué orgullo tener bolivianos que la están rompiendo en México. Que es un... Digo yo, es triunfar en México lo difícil que debe ser con la cantidad de 130, 140 millones de personas en México, ¿no? Sí, o sea, en el país, sí. Y en la sola Ciudad de México, más de 25 millones. Imagínate, imagínate. O sea que ahí estamos viendo el momento. Estás con Claudia Arce. ¿Podemos escuchar un poquito? En su color, nada parece su lugar. Si no estás tú. Te inventas tú. Las olas mueren sin razón. Tu ventricense de la ciudad. Te inventas tú. Las cosas pierden su color. Nada parece su lugar. Si no estás tú. Impresionante, señores. ¿Qué se siente tres bolivianos en el secundario de México? Ha sido bellísimo. Ha sido bello, hermano. Bueno, traer la energía justamente de las raíces, una cosa que te alimente, que te nutre. Y en ese momento estar acompañado de ellos, oír ese acento tan nuestro, ¿no? O sea, bueno, el de Claudia de Chukizaqueña y el de Leo de Camba, era una belleza, hermano. Bolivia está presente en México. Sí, hermano. Y hay más bolivianos, ¿eh? O sea, yo te puedo contar, por ejemplo, de Vladimir Suárez, que ya tiene Grammys, productor. Te puedo contar de Milton Cortés, que todo el mundo sabe aquí en Bolivia. De Jimena Herrera, que le va increíble en series, en Netflix. Bueno, hay un montón de bolivianos. Hay muchos médicos bolivianos increíbles también allá. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Pero nos encanta que un boliviano, bueno, tres bolivianos estén en este mismo escenario. Yo creo que lo mismo sentimos los latinos cuando vimos a Shakira y a Infer López en el Super Bowl, digamos. Así lo siento en México. Está Bolivia presente en México. Así que, ¡viva Bolivia, carajo! ¡Carajo! ¡Me emocioné! ¡Felicidades! ¡Veinte años! Mi invitado de Honolo y Rodrigo Rojas para que lo sigan y puedan seguir su carrera. Los que ya lo conocen, por supuesto, que saben de qué estoy hablando. Y empieza una gira nacional. Estuviste en Sucre recientemente. Viene La Paz el 2019, 2021. 19, 20 y 21. Ya están llenos 20 y 21. Muchas gracias a toda la gente. Nada más quedan lugares para el 19, así que escriban ahí. ¿Dónde va a ser? En el Teatro Nuna. En La Paz. Es un teatro hermoso ahí para este tipo de conciertos. Te queda una noche nomás cupo. Ya, sí. Solo queda un cupo para una noche. Y esta semana estamos en Oruro el jueves y en Cochabamba el viernes. Me encanta, me encanta el éxito, mi hermano querido. Me voy a dar una pausa. Primera pausa. Y ya volvemos con Rodrigo Rojas desde México celebrando 20 años de carrera. Honor tenerlo acá. ¡Pausa! Ya venimos con Jesucristo. Mirá la barba. Mirá el pelo de hermoso que está este boliviano. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!